Usted salió con su escoba sin ver que alguien podía estar pasando. Bueno, ¿y yo cómo voy a adivinar? ¿Qué me veo cada vez adivina o qué? Mire que he tratado, pero no me ha salido. Aquí yo humildemente nada más soy la administradora de este bello lugar. Mejor me voy, con permiso. ¿Esta gente ya? ¿Qué bien va a entrar? Ahí estás, bucurupas. ¿Creen que llegan y que todas vamos para servirlas? Sí. Bueno, ¿qué les pasa a ustedes, eh? ¿Usted también se le evita la escoba o qué? ¿Qué? ¿No piensas dejarme, Paz? No, a mí no me pinta, porque así me lo pongo. ¿Caso de romper mi escoba, Alonso? ¿Con qué barro? No te hagas, no te hagas. Pero te disculpo ahorita. Así, a este ritmo conmigo, ¿eh? Conmigo, órale. ¿Qué? ¡Óyame! ¡Óyame, no, que me va a posar de piñal! ¡Cuénteme! Bueno, creo que ya es todo. Pues sí, creo que tenemos algo más pendiente. Mireia, no sé si debamos seguir con esto. Ay, por favor, Alonso, déjame estar contigo. Déjame, déjame consentirte, ¿sí? Perdón. Perdón. No, no debí... No, no, pasa, pasa, Alonso. ¿Qué se te ofrece? Es que necesito que me asesores, porque tengo un caso como el de Reyes Magaña, que ganamos el año pasado. A ver, dime. Por permiso. Pasa. ¿Te acuerdas cómo manejaste el artículo 26? En ese es el que tengo duda, porque puede resultar mi contrato, ¿sí? Ay, Claudio, perdón por llegar tarde, pero es que tuve un asunto que arreglar y se me hizo tarde. Pero no te veo muy contenta que digamos. ¿Pudiste solucionarlo? No, 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 en realidad no, pero lo intenté por lo menos. Pues espero que el asunto mejore. Ah, sí. Oye, René, ya sabes que estamos planeando la presentación de nuevos artistas. El evento para promocionar a un artista que aún no es famoso, impulsarlo y cotizarlo, ¿no? Claro, claro. Mira, hasta he pensado... A propósito, ¿tú tienes a alguien? No, pero necesito que me ayudes a encontrarlo. Aún tenemos tiempo, pero... Qué chistoso, no me lo vas a creer, pero justo acabo de ver un trabajo de muy buena calidad, ¿eh? De un pintor que, aunque me pese, tengo que reconocer que es un artista. Bueno, pues, ¿qué esperamos para traerlo? No, yo prefiero que tú primero veas su trabajo. Digo, para no darle falsas esperanzas, ¿no? Incluso fíjate que el otro día Alonso llevó un cuadro a la casa de ese mismo señor. Sí, qué curioso es eso. Déjame ver dónde quedó, ¿eh? Te lo traigo. Me parece perfecto. Si tú eres la única... Yo también te extraño. Ajá. Bueno, pues, si lo pones así, será mejor que nos veamos. Ajá. Ajá. No, Julián, ¿cómo estás? Pues, aquí con algunos achaques propios de la edad, pero bien. Bien. Usted cómo se encuentra, ¿eh? Ya preparando la ordenación, ¿eh? Sí. Muy, muy bien. Y están por fijarme en fecha. Ay, qué bueno. Qué bueno. Los felicito. Me da mucho gusto. Seguro que usted va a ser un ejemplo de sacerdote. Oiga, cuénteme, ¿cómo le fue con la vida? Bien. Pues, sí, lo regañé, pero la verdad es que no pude ser muy duro con él. Tenía muy buena razón. Era por defender a su gran amigo Tomás. Es un gran niño. Y el amor que demuestra por su perro es realmente admirable. Usted, imagínese, durante tantos años ha sido su único compañero. Desde que su mamá desapareció. Hay veces que uno no entiende por qué la vida es tan dura con algunos. Y más si hablamos de un niño. Sí. A algunas personas todo se les complica. Por cierto, fue a visitarme su hermana. ¿Mi hermana, René? Sí. ¿Quiere que le prohíba a Danilo la amistad con Alejandra? ¿Qué? Sí. Pues tendrá sus razones, ¿verdad? Pero... No, 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 no. Por favor, cuénteme, ¿qué le dijo? Eh, mire, Adrián, yo no quiero crear problemas. Se lo comento porque me tiene preocupado. Y no es para menos. Por favor, dígame qué le dijo. No, 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 no. Toby viene a ver a Jimena. No es cierto, nos viene a ver a todas. Sí, ajá, lo que digas. Pero ¿sabes qué? Ya llegaron por nosotros, así es que vámonos. Nos vemos en la tarde. Sí, adiós, Alex, adiós. Bye. ¿Por qué siempre te pones del lado de Jimena? ¿Por qué del lado de Jimena? No, para nada. Es que a Jimena le cayó muy bien Toby. ¿Qué? ¿A ti también? Ay, no, para nada. Ay, pues qué bueno, porque a Toby también le cayó muy bien Jimena. Quiere ser su amigo. ¿Y tú cómo sabes? Ay, qué lota. Ve nada más con quién se quedó. Además, ve cómo la trata. Ay, qué bien, ¿no? Ay, qué bien, ¿no? Le agradezco que me lo haya dicho, Juliano. Pues se lo dije porque confío en su prudencia. Es que no puedo creer los alcances de mi hermana. Pues yo creo que en parte tiene razón. ¿Qué? Eh, mire, le explico. Si ahora ya Danilo se siente rechazado por la mamá de su mejor amiga, pues qué podemos esperar para más adelante, ¿no? Y yo no es que esté de acuerdo, pero esto sucede. Pero, ¿cuándo las personas van a entender que somos hermanos? Que todos somos iguales como seres humanos. Que todos somos hijos de Dios. Bueno, pues sí, así debe ser. Y en el cielo seguramente así es, pero aquí en la tierra. ¿Hablaste con Alex? ¿Ya conseguiste que me perdonara? ¿Le explicaste que toda la culpa fue del tal Rolando, verdad? ¡Ya cállate, sí! ¿Cómo que me calle? Dime que hablaste con ella. ¿Te das cuenta que todo nuestro plan está por morir? Tienes que ayudarme a que ande conmigo. Pero mientras crea que soy un mataperros, no lo voy a lograr. Lo único que te importa es a Alejandra. ¡Ya bájale! Uy, así que estás de genio, ¿no? Pues concedeme un deseo, ¿no? Ya, prima. ¿Qué te pasa? ¿Qué te hicieron? Para que Max a la niña entre al rescate. No, mire, yo no quiero que Danilo se sienta rechazado. Él ha sufrido demasiado y... ...y no me gustaría verlo sufrir más. Bueno, pero Danilo es un niño muy positivo. Ha sabido conservar su entusiasmo y... ...luchar por quien quiere como lo hizo con usted. No, eso sí, ¿eh? A terco nadie le gana. Pero eso es precisamente lo que hay que cuidarle. Que no pierda esa fuerza. Tienes razón. Fue Alejandra. Me puso en ridículo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pero cuéntame bien para hacer un buen plan. Pues es que Toby fue a visitarnos a la escuela a todas. Yo empecé a platicar con él... ...y Alejandra me jaló y me quitó de ahí. Dice que Tobías le gusta a Jimena. Bueno, pues es que... ...Jimena tampoco está nada mal. ¡Cállate, baboso! ¿Ves? Como si ayudaras en algo. Cálmate. ¿Sabes qué es la verdad? Ah, pues qué bueno que te gusta la verdad. Porque no creo que Alex te quiera ver en un buen rato. ¿Qué? Yo he querido... ...pues irle enseñando a defenderse de la vida. A actuar bien ante cada uno de los obstáculos. Pero la verdad es que esta situación... ...y sobre todo hablando de Alejandra... ...es que yo creo que a este niño pueden destrozarle el corazón. Y eso no lo voy a permitir. Pareciera que conoce a mi hermana, abuela. Pues no, no, no la conozco, pero... ...voy conociendo a Danilo. Y este niño tiene un corazón... ...que vale la pena olvidar. Pero no le dijiste lo que habíamos quedado. A mí ya me perdonó. Pero a ti no ha de querer ni verte. Pues me va a tener que ver, porque yo voy a ir a explicarle. Pues a ver si te recibe. ¿Quiere que lo avise? René. Hola, Alonso. Te sorprenderás de verme aquí, pero necesito hablar contigo. Sí, claro. Pero es que justo iba a... No, no te preocupes. No te voy a quitar mucho tiempo. Dime, ¿dónde pusiste el cuadro que te dio Don Julián? Porque era de él, ¿verdad? ¿El cuadro? Sí, el cuadro. Ya vi su trabajo y sé que era de él. Necesito que me lo prestes. Muy bien. Veo que aprovechas el tiempo. Sí, abuelo. Quiero ser un gran músico como tú. No, tienes que ser mucho mejor que yo. ¿Para qué mejor? Si tú eres el mejor. No. No hay mejores. Además, yo ya soy viejo. Uno va perdiendo facultades. Nada. Es para siempre. Uy, pues si ya no eres tan bueno, imagínate cuándo eras. Además, que seas tan viejito, no está tan mal. No salió como quería decirlo. Chomaco pambazo. Viejito cascarrabias. A ver, quiero ver qué tanto has practicado. Quiero escuchar el ejercicio tres. No salió como quería decirlo. 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 No, no, no. ¿Lo ves, abuelo? Sí que he estudiado. Me da mucho gusto. Lo hiciste muy bien. Ya me puedes llamar Don Danilo el Músico. Y sobre todo, el humilde. También. Ya me tengo que ir para llegar temprano a casa de Alex. Olvídalo, Danilo. No vas a ningún lado. A esa casa no regresas.